Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Un pequeño poema de Edna Frigato para las amistades de siempre. Benditos sean los que llegan a nuestra vida en silencio, con pasos suaves para no despertar nuestros dolores, no despertar nuestros fantasmas, no resucitar nuestros miedos. Benditos sean los que se dirigen con suavidad y gentileza, hablando el idioma de la paz para no asustar a nuestra alma. Benditos sean los que tocan nuestro corazón con cariño, nos miran con respeto y nos aceptan enteros con todos nuestros errores e imperfecciones. Benditos sean los que pudiendo ser cualquier cosa en nuestra vida, escogen ser generosidad. Benditos sean esos iluminados que nos llegan como un ángel, como flor o pájaro, que dan alas a nuestros sueños y que teniendo la libertad para irse, escogen quedarse a hacer nido. La mayoría de las veces llamamos a estas personas, amigos. Felicidades en el Día de Amor y Amistad.